Hoy preparamos estas magdalenas super ricas y tiernitas. Lo primero que tenemos que hacer es batir los huevos con el azúcar hasta llegar al punto letra. Si o si vas a necesitar una batidora eléctrica que puede ser de mano o de pie. Vas a notar que la preparación se pone de un color más clarito y que aumenta su volumen. Lo que tenemos que lograr con el punto letra es que al levantar el batidor quede marcada la línea y se sostenga durante algunos segundos. Y una vez que logramos este punto vamos a agregar de a poquito en forma de hilo el aceite. También vamos a agregar el yogur, estoy utilizando yogur natural sin azúcar pero si no conseguís puedes utilizar yogur de vainilla. Y por último vamos a incorporar la harina leudante previamente tamizada. Y vamos a batir únicamente hasta que se integre la harina, no hay que batir de más. Una vez que lo tenemos así lo vamos a colocar en los moldecitos, utilicé pirotines número 10 y lo llené hasta 3 cuartas partes del molde y por arriba le puse un poquito más de azúcar para que se forme una costrita crocante. Lo cocinamos a 180 grados durante 20 minutos aproximadamente. Dale like al video si te gustó esta receta y acordate de suscribirte gratis a mi canal. Te espero en el próximo video. Ya 왠 de los huevos! ¡Gracias! Y ya ways! Gracias por ver el video.